Los esquemas clásicos de la izquierda hasta ahora ya no sirven. El tema del partido de izquierda y el sindicato, supuestamente de izquierda, que es mucho suponer, tampoco sirve. Han agotado un ciclo. Los sindicatos hasta ahora han pedido más parte en el pastel. No me parece bien para los suyos. Lo que pasa es que lo que está en cuestión es el pastel. Es imposible el crecimiento permanente. El crecimiento de la economía no crea empleo. Es mentira. Radicalmente mentira. Y el poquito que cree es un empleo en precario. Los mini-yo. Pero eso está ahí, si se está viendo. Pero es como si fumásemos un canuto, donde la gente se lo fuma y los políticos también, y se montan unas historias tremendas porque están huyendo de la realidad. Si analizasen la realidad, que la saben, por otra parte, vamos, y tuvieran el valor de afrontarla, el problema de la economía española es un problema en que la economía española ha confiado nada más que primero en la competitividad con bajos salarios, el ladrillo y el turismo. Sí, hay cuatro cosas, cuatro fábricas allí, pero ya está. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear para todos los titulados que están ahora mismo parados? Entre ellos mi hijo. ¿Cuántos puestos de trabajo para los chavales que están hoy en día a trabajar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los proyectos? No, el mercado. Es decir, como el hechicero hablaba. Cuando abre el Dios que está en la montaña y escuche los truenos, lo mismo. Eso sí, vestido de ciencia económica. Son gurús. Para mí, claro, yo creo que es mi última apuesta. Esto no tiene remedio si la gente no se mueve. No confíen ustedes en ningún partido político. Yo soy de uno. Y no me pienso oír de él. Pero reconozco que no hay fuerza ahora para eso. Y las ideas tampoco están. De modo que... Y los sindicatos tampoco. Yo sé que esto es muy difícil lo que estoy diciendo, pero es que no hay otra salida. O el pueblo y las organizaciones más lúcidas, se reúnen, se unen, discuten, buscan un programa común, pues no tenemos solución. No la hay. Ya puede decir Rajoy que se ve el final del túnel. Es un inmenso negrón el túnel. Como 20 veces el negrón. Yo pertenezco al 15M, en qué sentido. Yo me siento identificado. También con crítica. Porque, sí, 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 pero por supuesto, el 15M significó cuando llega alguien y le da cuatro patadas al chilinguito y dice, esto está hecho de cartón. Claro. Bueno, pero verán ustedes. Mi hijo está un poco cansado. Tiene 33 años. Se ha terminado sus estudios. Pero mi hijo está combatiendo. Y yo soy duro. El que no combate no merece nada. Así que, pasotas del mundo, yo con vosotros no tengo nada que ver. El mundo republicano está dividido en muchas capillitas. Cada una de las cuales tiene la verdad del santo grial republicano y no la comparte con nadie. Mientras eso sea así, aquí no viene la república. O viene de la mano de la derecha. ¿Qué pudiera ocurrir? Me refiero a la derecha económica y a la derecha política. No quería república aquí la que tenéis. Es decir, si la derecha ve que con la república puede tener sus intereses más defendidos, pues se hace republicana. Que ya ha pasado, ¿eh? Que en la segunda república, Alcalá Zamora, Miguel Maura y otros venían de la derecha y se hicieron republicanos, ¿eh? De modo que no creamos que la derecha no es capaz de cambiar, ¿no? Yo, la república es un concepto de contenidos económicos, sociales, políticos, estructurales, conforme al derecho. Lo de ser republicano por meterse con el rey, que no me llamen a eso. Por tanto, supongo que cuando la gente se dé cuenta de que la república es otra cosa, pues el rey dirá, ya, pues váyase usted. Pero empezar ahora con el rey, que por otra parte, además, no es ningún dechado de perfecciones. Todos sabemos de sus trapisondas y de sus cosas. Pues hay que dejarlo ahí. La sociedad española está descompuesta. El Estado de derecho está comido por la gangrena de la corrupción. Lo de Bárcenas y lo del PP, lo del peso en su momento, con filesa, malesa, tañestor, lo de convergencia y unión, son ni más ni menos que síntomas de una descomposición generalizada. Si no, no es que verlo. A través de estos años de la transición. Es decir, eso que está ocurriendo no es ninguna anécdota. Es lo normal. Porque eso que está ocurriendo ahí lo vemos en la calle. El chanchullo, el favor, el no pagar impuestos, la trapisonda, el dinero en negro. Y eso en cualquier modesto ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en España las virtudes cívicas no se han conquistado. Este país no ha tenido una revolución burguesa. A este país le han dado cosas. Le han dado la sanidad. Es verdad que ha habido gente que ha peleado. Pero una minoría. O sea, ¿el pueblo español en masa se ha echado la calle para conquistar cosas? No. Y soy profesor de historia. Estoy dispuesto a discutir del tema cuando quieran. Por tanto, la corrupción no me extraña. Es decir, está en la esencia misma del funcionamiento del Estado. Forma parte cuando un concejal, no hace falta hablar de un ministro, dice que para elevar la dignidad del cargo hay que tener un coche magnífico, ya está. La dignidad de un político está en el ejemplo. Aquí se sabe que se han transportado gente de la CIA en aviones para torturarlo y no pasa nada. Aquí resulta que estamos espiados y dice la señora Merkel, los alemanes, no, es que son nuestros amigos. Es decir, aquí no hay ideas. La palabra dignidad no existe. Y la palabra justicia, menos. De modo que, a Cañamero. Cañamero es una leyenda, pero una leyenda de honradez. Como varios cientos de sus señorías no llegarán nunca, ni juntando todas sus aseres. Lucha por los suyos. Ocupó una finca que no sirve para nada. Podría servir, pero no las utilizan para nada. Y esa es su lucha. Y hace muy bien en ocupar tierras. Porque cuando aquí el trinque, el robo, el soborno, el cohecho, el timo, la estafa, se ve todos los días y se van de guapitos, ¿por qué no está en la cárcel el presidente de Baleares? ¿Por qué no están en la cárcel los albertos? ¿Por qué resulta que al señor Botín, cuando lo estaba investigando la fiscalía, la señora vicepresidenta del gobierno de Martínez Fernández de la Vega, levantó el teléfono y dijo, quietos. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Yo que suelto, no. Este es un país que está en una situación, gracias al bipartidismo fundamentalmente, y a otros que lo apoyan, que son los nacionalismos burgueses, que ese terrible más que está insultado, ha apoyado a González, ha apoyado a Alnard, porque Alnard fue presidente gracias a esos nacionalistas. ¿Qué sentido tiene? Pues es decir, miren ustedes, el mejor servicio, váyanse. Y ya intentaremos arreglar esto, váyanse. Con el PSOE no se puede cambiar nada. Y yo sé que mañana me van a poner verde. Que el inmenso error es creer que con el PSOE se pueden cambiar las cosas. Que no. A no ser que mañana el PSOE abandone su concepción de Europa. Estamos así. ¿Saben ustedes por qué? Por Mastricht. Y por esa Europa. De el euro. Y vamos a estar peor en cuanto se firme el acuerdo con Estados Unidos. Porque significa ya la defunción. Bueno, ellos ya están muertos. Pero es decir, todavía más muertas. ¿Por qué? Porque se puede pactar con Estados Unidos, que es un gobierno, pero aquí no hay un gobierno. No hay una unidad política. Entonces, el mercado que surja va a mandar ya. Y los Estados Unidos a través de él. Es decir, es otro suicidio. Así que el error, con todo mi respeto a militantes del PSOE, en fin. A los cuales yo no tengo nada. Pero es decir, eso no se puede hacer nada. Cambiar un poquito. Hombre, cuatro cosas, por supuesto que se pueden hacer. Tema de los gays, tema del otro. Pero lo que es economía, no porque ellos tienen un dogma, que el mercado es el que manda. Claro, yo digo, no, no. Al Mekala se le dan órdenes. Yo soy intervencionista en economía, además nunca lo he ocultado. No, no. El poder público le dice a la economía por dónde va. Arre y por ahí va. ¿Por qué? Porque es así. Y entonces, la macroeconomía la diseñan los poderes públicos. Y la iniciativa privada, la microeconomía. Y esto es lo que hay. Así funcionó Keynes. Que no era ningún rojo. Yo hago aseveraciones desde el estudio. Yo soy una persona que todos los días estudia tres horas. De modo que no tengo visiones, sino que estudio. Y tengo contacto con economistas, me mandan información de Europa. Me mandan información económica de Francia. La estudio, la leo, pregunto. Soy consciente de que sé muy poco. Y quiero aprender. O sea, yo no soy un visionario. Soy un hombre que estudia. Eso es muy importante. ¿Y desde el estudio? ¿Cuánta información que maneja ya va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué? Porque con toda esa información que maneja, que estudia, Pues si no hace falta... Y eso lo sabe cualquiera. Esto se va, perdón, al carajo. El país se va al carajo, ya está. Cuando un país tiene un 57% de empleo juvenil, ese país no existe. ¿De qué país están hablando? Si, la bandera, tachín, tachín, 4 de diciembre. De modo que no hay que estudiar mucho. Se va al carajo. ¿Cómo es el nuevo imperialismo que estamos... Como el viejo. Es igual. Es como el viejo. Además, con más indecencia. Porque ya ni se tapan. Con más indecencia y con más cobardía de los gobiernos occidentales. Que son además cómplices. Lo de Libia fue una guerra de agresión. Que ante el derecho internacional tenían que ser juzgados como criminales de guerra. Desde Obama a los jefes de Estado y gobierno que aportaron apoyo. Eso en puridad. Con los textos de las Naciones Unidas en la mano. Tenían que sentarse como en Nuremberg. No se sentaron porque han ganado. Pero la verdad, la verdad. Lo que se hizo en Libia fue una canallada. Pero le lanzan a través de la televisión cuatro cosas. El Gaddafi, que era un hombre muy estrambótico. Pero bueno, no tiene nada que ver. Que a lo mejor no era una democracia perfecta. Esta tampoco. Esta tampoco. Pero bueno, a los medios de comunicación, al servicio de... Y más que al servicio, porque tienen que comer. Y quien manda paga. Quien paga, manda, ¿verdad? Pues ya está. La comunidad es significante o no significante. Los significantes y significantes son sus dirigentes políticos. No le echen la culpa al pueblo asturiano. La responsabilidad de quien tenía que dar ejemplo. Aquí hay mineros que luchan. Aquí hay gente, perdonen la expresión, muy vergada. Aquí surgieron las comisiones obreras. Aquí hubo la insurrección de 1934. Y hay que hay gente muy chavalante. A veces quizás cansada. Normal, ¿no? Pero lo de insignificante de Asturias será que una parte de su clase dirigente es insignificante. Yo estaba en política activa, diríamos, poco más de una década. Una década en la que pasó de todo. Se cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética. Fukuyama escribió el final de la historia. La invasión a Yugoslavia, las dos guerras de Irak, la creación de la nueva OTAN, otra OTAN, contra lo del referéndum que aprobaron los españoles. Y vi lo que yo vi en la presentación. La abducción. España ha sido abducida dos veces. Una fue con la democracia y ahora con Europa. El timo de la estampita de Europa. Decíamos, los que nos gusta estudiar, nos reuníamos con economistas, gente como Francisco Martín Seco, como Juan Torres, como Salvador Llové, como Pedro Montes, como Jesús Albarraín, como Joaquín Arriola, como Tony Montserrat, como Ramón Franquesa. Estoy hablando de economistas de Fuste. Y vimos que aquello era un disparate. Pero sus señorías estaban totalmente encantados con aquella suposición de que Europa iba a funcionar estupendamente. En el año 93, yo lo he contado en varios sitios, pero lo voy a contar a ustedes. Hoy en plan abuelo Cebolleta. Izquierda Unida tuvo 18 diputados. Y el PSOE. Justamente le faltaban 15, de sobraos. Me llamó Alfonso Guerra. Yo estaba entonces con Valesciente. Me llamó para decir, oye, a ver si hacemos algo. Y dije, sí, sí, con un programa. Porque estos tíos, dice, quieren pactar con CIU. Y con tanto, estos tíos eran los suyos. Bien. Bueno, le dije, mira, yo no puedo, estoy convaleciente. Pero te mandaré a un compañero. Le mandé una carta, que mi secretaria echó por debajo de Ferrac, que estaba cerrada. Donde se le dijo el nombre del compañero, que se viera con uno suyo, para que preparasen todo lo que significa, cara a los medios de comunicación, el inicio de unas negociaciones. Inmediatamente González pactó con Convergencia y Unión. Y guerra se cayó. De modo que todas las historias que circulan, de que nosotros nos hemos apoyado y demás. González nunca quiso. Preferió pactar con eso, además en su sitio. Usted me lo entiende. González cómo iba a pactar con una izquierda unida. O con los cutres comunistas. No, si él estaba con los otros. Con los que han hecho la moneda única. El año pasado, sí, creo que es el año pasado, el 2012. El día 20 de mayo del 2012, el diario El País, publica un artículo de él, donde dice, cuando construimos la moneda única nos equivocamos. Porque, pom, 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 y dice en qué se confundieron o qué no tuvieron en cuenta. Mejor esa expresión. Justamente lo que se le había dicho muchas veces en los debates parlamentarios. ¿Qué quiere? Pues, sí está. Es decir, políticos más pendientes de los medios de comunicación que de estudiar. El político tiene que estudiar. El político tiene que tener horas para reflexionar. Para eso le pagan. Las republicanas entran en España a partir de la Revolución Francesa. Es decir, y en concreto, a partir de la constitución de la convención con la época de los jacobinos. Entonces, los ideales republicanos pasan los Pirineos en dos caminos. Uno hacia la meseta y otro hacia Cataluña. Pero el origen es el mismo. Evidentemente, existe la república en Grecia, la república existe en el Imperio Romano, están las repúblicas de los distintos estados italianos, de acuerdo. Pero la república moderna, su origen, o al menos, las ideas que entran en España y dan origen al pensamiento republicano, son de la Revolución Francesa. Vamos a empezar. ¿Se le ha aplicado a los jacobinos el criterio de que eran centralistas? No, eran revolucionarios. Y naturalmente, el centralismo en Francia en aquel momento fue un avance. Porque no podemos creer que la división de Francia en feudos de nobles era equiparable a un Estado federal. Entonces, el centralismo jacobino es un avance de modernidad. Pero hay algo que, al pensamiento de los Robespierre, Marat, Danton, Saint-Just, no ha querido nunca verse. Y ese es un pensamiento revolucionario. Que además parte de una idea clara. La economía está al servicio de las directrices políticas que emanen del pueblo. Al contrario de lo de ahora. Entonces, al centralismo jacobino se le ha acusado de todo. Y yo tengo que decir que en aquel momento era revolucionario. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, el modelo... Bueno, miren ustedes, estamos ante el fracaso de la transición. La transición sería para hablar muchas horas. Pretendió resolver tres problemas. Y no resolvió ninguno. Uno, la estructuración del Estado a través de nacionalidades y regiones. Nunca quiso decir cuáles fueron unas y cuáles fueron otras. En segundo lugar, la cuestión de la laicidad del Estado. Tampoco la resolvió. Estamos ante una religión de Estado vergonzante y vergonzosa. Y en tercer lugar, la modernidad económica. Tampoco la resuelto. Entonces, la búsqueda de un Estado federal, para mí parte de un principio que está en la solemne declaración de derechos humanos y los pactos de 1966. Es el derecho a decidir. Pero, pensando yo que me siento partidario de un Estado unido, porque el Estado federal es un Estado unido, pero que parte de la voluntad de las distintas partes. Yo soy federal, pero con algunas apreciaciones. En la federalidad que yo defiendo, hay determinadas cuestiones que son del poder federal y no son interpretables por ninguna comunidad autónoma o Estado federal. Es la cuestión, las cuestiones sociales. Lo que es la política económica. La seguridad social, eso no puede estar al albur de ningún Estado federado. Eso es una decisión del Estado de la Administración central. Esas no se pueden delegar. Se pueden delegar para que se administren. Pero ninguna parte del Estado puede cambiar esa política. Esto sería muy largo de desarrollar. En el libro se colocan una serie de ideas. Porque, para mí, el Estado federal, el unitario, el centralista, están al servicio de que la gente viva bien. Si no, no me sirve ninguno. Ni la república, ni la monarquía. O la gente vive bien y a eso intentamos organizarlo. Pero montar un estadito, porque suena, olvidando cómo vive la gente, yo no tengo nada que ver con eso. Lo que sí tengo claro es que en la más mínima acción yo tengo presente la consecución de la libertad plena. Y no hay libertad plena si no hay gente que tiene trabajo. Si la gente no trabaja ni come, lo de la democracia es mentira. Por tanto, para mí la democracia es, primeramente, libertad económica para poder vivir bien. Bueno, dicho esto, el modelo de república que yo propongo es un modelo de república que tiene que salir del debate. Y si resulta que no es la tricolor, pues no es la tricolor. ¿Ustedes creen que la república puede estar identificada con una bandera o con un himno? Este es uno de los problemas que tenemos hoy. Yo asisto a muchos sitios, ya tengo una historia muy larga, y veo a la gente con su bandera republicana. Bueno, ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué ideas hay detrás? ¿Ser republicano es insultar al rey? A mí el rey no me gusta nada, pero considero que si alguien que es republicano no tiene más idea del republicanismo que atacar a la monarquía, que me borren de eso. Y yo quiero, por eso el libro, para mí la república es una construcción con ideas distintas. Y naturalmente, al final de ella, el rey está sobrando. Pues se le pone fuera y punto, pero sin molestarse más.